Transmitimos nuestra preocupación desde muy temprano porque todo el trabajo que se viene llevando adelante en materia preventiva no se ve afectado por esta cuestión. Más allá de lo que implica para un adulto mayor tener que estar haciendo largas colas. Y esto no es a modo de crítica, sino que se previa ya a partir de la próxima semana. Hoy ya empezó así la mañana, lamentablemente, sin echar culpa a nadie, porque este momento de unir esfuerzos, prever esto. Nosotros de la municipalidad, para cuando sea el cobro de haber de las personas que no tienen tarjeta, que cobran una B con plan, vamos a tener una metodología para evitar el amontonamiento de personas. Principalmente es eso. Por eso nos estamos ordenando a través del área de Hacienda, junto con Guardia Urbana, para poder afrontar estos compromisos y seguir manteniendo los protocolos de actuación que nos han pedido los profesionales de la salud, que también vienen trabajando y que esto no desarticule un trabajo que tiene tanto esfuerzo, principalmente. El Ministro de Salud planteaba eso hoy temprano, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha venido haciendo. Exactamente. Por repeligro, ¿no? Exactamente. Sin echar culpas, porque hoy estaríamos hablando de facilismo y acá hay que poner paño frío, a ver qué no vuelva a pasar, porque realmente hemos afectado hasta la salud de los adultos mayores que están esperando y haciendo una fila de largas horas, y principalmente para poder mantener esta distancia que tiene que tener cada persona y todo el esfuerzo que se viene haciendo, que no se tire por la borda, por falta de, en este caso, de articulación. Vuelvo a insistir, sin echar culpa a nadie. Dispusimos un control preventivo de seguridad en los bancos. Como usted bien decía, las colas son largas, dan vuelta a la manzana prácticamente. Tenemos gente personal de seguridad recorriendo las mismas. El efecto también de evitar algún tipo de ilícito contra los abuelos que vienen a cobrar su haber, que no se están manejando con la tarjeta de débito tampoco, y bueno, y la gente que cobra los planes sociales también, ¿sí? Así que, bueno, eso nos ha incrementado también un poco la circulación en la ciudad, bueno, pero es una circulación lógica porque hemos estado recorriendo la zona bancaria y tanto el provincia y el Nación, los bancos están prácticamente en toda la manzana, la fila. ¿Muchos efectivos están abocados a este operativo preventivo que decía en la zona de bancos? Sí, alrededor de 25 efectivos más las motos y los móviles de las dependencias involucradas.